Hola amigos de Facebook e Instagram, mi nombre es Claudia Alzati, para los que me conocen soy Claudia Realtor, agente de bienes raíces. Con mi experiencia me he dado cuenta de toda la necesidad de la gente en general de aprender acerca de finanzas, cómo mejorar su crédito, cómo abrir una cuenta bancaria, qué se necesita para lograr el objetivo de comprar tu propia vivienda. Así que gracias a la colaboración de mi equipo de trabajo hemos decidido abrir un espacio dedicado para ti, donde vas a encontrar el conocimiento de expertos como abogados, lenders o prestamistas, agentes de bienes raíces, reparadores de créditos, expertos en taxes y muchísimo más. La gran sorpresa es que abrimos nuestro propio canal de YouTube que se llama Educate con Claudia Realtor. Así que desde ya mismo suscríbete al canal que estoy seguro que vas a encontrar muchísimo, muchísimo contenido de gran utilidad. De antemano les agradezco el apoyo. Nos vemos pronto. ¡Gracias!